Hola, bienvenidos a mi canal, soy Belén y hoy os traigo este jabón un poco diferente al resto porque es para eliminar manchas en concreto de rodillas, codos, sobacos o ingles tenemos como base de jabón, glicerina opaca, tenemos un limón que vamos a utilizar unas gotas patata tenemos aceite de coco o manteca de coco tenemos también bicarbonato y nada, por ahora vamos a poner a fundir la base de glicerina opaca también podéis hacerlo con base de glicerina traslúcida, o sea, transparente no pasa nada, la que queráis o si la tenéis ya de coco o de otras cosas, pues también os valdría vamos a empezar a rallar la patata lavada, las patatas tienen que estar lavadas rallamos las patatas para conseguir su jugo perdonad que se me mueve ahí un poquito la mesa, pero bueno, es al rallar yo voy a conseguir el zumo rallándola, pero también podéis picarla en un molinillo de café o con una batidora lo que queremos es el líquido que suelta la patata y mejor con piel porque así tenemos todas las propiedades que queremos de ella, que es la que nos va a ayudar a eliminar esas manchas oscuras que se nos producen en la piel vamos a ver cuánto líquido sacamos de aquí creo que con dos patatas nos va a llegar solo vamos a necesitar como dos cucharadas de líquido limpiamos bien, cogemos todos los restos de patata y ahora vamos a ver en un colador ahí en la jarrita vamos a poner esta patata rallada y presionar bien, nos vamos a ayudar además del jugo de patata de un par de gotitas de limón y del bicarbonato o sea, las tres cosas juntas nos va a ayudar bastante a eliminar esas manchas oscuras de la piel bueno, una cosa importante la gente con problemas de piel que no utilice este jabón con piel sensible yo recomiendo no utilizar el jabón para el resto de gente con pieles normales pues adelante pero con piel sensible recomiendo no utilizarlo es un jabón pues un poquito abrasivo seguimos rallando la patata así aprovechamos todo ya ves que me estoy dejando los dedos ahí casi ahí y vamos a aprovechar todo lo que hemos picado otra vez hemos conseguido parte del líquido pero yo creo que con esto ya es más que suficiente ahí este jabón es sobre todo para gente que tiene la piel ya un poquito más oscura que suele ser morena y suele formarse pues eso, las rodillas, los codos, los sobacos, las ingles pues bueno, suelen tornarse más oscuros es específicamente para estas zonas el jabón no recomiendo echarlo en el resto del cuerpo solo para estas zonas vamos a seguir echando la aquí la patata si y ahora vamos a apretar apretamos contra la malla contra el colador y así sacamos el jugo ya os digo podéis utilizar otras cosas otras formas de sacar el jugo sea con molinillo de café sea con otros aparatos bien pues ya veis son dos cucharadas de jugo lo necesario no me hace falta picar la otra patata vamos a ver si ayudamos un poquito a este jabón a fundirse recordad la base de jabón está al baño maría y vamos a aplicarles ya la manteca o aceite de coco que bueno estos días hace un poquito de calor aquí y está bastante blandito así y ya veis como una una cucharada bien colmada de de aceite de coco que nos ayuda a hidratarnos también ahí y ahora vamos a removerlo un poquito así y removemos despacio para que se vaya integrando el bien la manteca en el jabón en la base de jabón de glicerina por cierto os recuerdo os dejaré en la descripción del vídeo las cantidades que he empleado para hacer el jabón también también si si aplicáis este jabón con estas cantidades bueno esto es madre selva aceite esencia de madre selva que le vamos a darle hay un poquito de olor y vamos a cortar el limón ya voy a utilizar como unas poquitas gotas de dos tres gotitas más o menos vamos a está un poquito duro ahí 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 se me escapa así un chorrito pequeñito como máximo seis gotas removemos un poquito lo meneamos un poquito podéis variar y por ejemplo utilizar un poquito más de líquido de patata y un poquito menos de de gotas de limón bueno compartir el vídeo si si os está pareciendo interesante si hacéis el jabón y veis que esta medida nos nos cuadra yo intensificaría un poquito más el líquido de patata o sea añadiría una cucharada más de de líquido de de patata vamos a separar un poquito las cosas y ahí dejamos la patata mejor aquí vamos a utilizar el bicarbonato ahora enseguida vamos a seguir revolviendo el el jabón así que se integre bien el el aceite de coco ya veis que una textura va bastante suave de aspecto y ahora si vamos a utilizar el bicarbonato para el bicarbonato una cuchara una cuchara de de estas a ver hoy se me va de de cama de plano perdonar pero es una cuchara nada más eh ahí no rasa no hace falta que sea una cuchara rasa una vez echado en el en la base de jabón y removemos para que se integre bien y ya a continuación le echamos el zumo de la patata que recordar que lleva limón también así removemos bien la espuma que queda atrás es opcional podéis utilizarla o no pero bueno aprovechamos un poquito aquí removemos y lo último que se hace es echarle la esencia yo he elegido madre selva pero bueno la que queráis la que más os guste se la añadís que queréis echarle un colorante se lo echáis también podéis yo lo voy a dejar así a natural sin colorante removemos bien que esté bien integrado y ahora vamos a verterlo ya en en nuestras jaboneras en nuestros moldes de jabones voy a elegir otra vez este este me parece muy muy cómodo es una pastilla que bien si resulta genial de tamaño porque porque puedes volver a utilizar otra y si no te resulta pues no estropeas mucho jabón así aprovechamos toda la base de jabón que tenemos hecha limpiamos bien con la espátula ahí todo así y ahora que no se nos olvide hay que echarle el alcohol alcohol de 96 esto es al terminar también es opcional es simplemente para que no se nos queden las burbujitas arriba y bien han pasado una hora con media hora bueno depende del sitio porque si hace calor media hora nos llega para que esto se endurezca mejor una hora dejarlo bueno déjame tu comentario si te ha gustado o si quieres ver otro tipo de jabón y desmoldamos ya veis que fácil se desmolda y además le queda como brillito por la parte que estaba contra el molde espero que os haya gustado el vídeo que si no estáis suscritos os suscribáis que dejéis comentarios que compartáis darle al like muchas gracias y chao y chao ¡Gracias!